¿Dónde está ese gracejo andaluz? Por favor, yo no he venido desde mi lado a la feria para que estéis así, a divertirse todo el mundo. ¡Me cago en Ross! ¡Al chapo! ¡Al chapo! ¡Al chapo! ¡Vámonos! 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 ¿Qué hacéis que no venís a la feria al Teatro Martina, por favor? No me hagáis ir a por vosotros, ¿eh? Que es que... ¡Que me... ¡Que me lío!